Ha ganado el en contra y aún así no hay nada que festejar. Ha ganado la opción en contra de una constitución que profundizaba los problemas de Chile. Aún así, la clase política no fue capaz de resolver lo importante. Aún así queda pendiente el empleo, el crecimiento, la justicia social, los buenos sueldos. Quedó pendiente la seguridad. Y eso empieza mañana. Ahora no hay más derechos de error y por tanto, sin nada que festejar, la única esperanza que queda es que este resultado construya una mayoría e invite a los que no ganaron hoy a construir junto el Chile porque es de todos. No sobra nadie en la tarea que comienza mañana. Ha ganado el en contra y aún así no hay nada que festejar. Ha ganado la opción en contra de una constitución que profundizaba los problemas de Chile. Aún así, la clase política no fue capaz de resolver lo importante. Aún así queda pendiente el empleo, el crecimiento, la justicia social, los buenos sueldos. Quedó pendiente la seguridad. Y eso empieza mañana. Ahora no hay más derechos de error y por tanto, sin nada que festejar, la única esperanza que queda es que este resultado construya una mayoría e invite a los que no ganaron hoy a construir junto el Chile porque es de todos. No sobra nadie en la tarea que comienza mañana.